¡Carman, importadora! ¡Tenemos todo para tu vehículo! ¡Presenta! Amigos, ¿cómo están? ¡Qué gusto saludarles con las noticias del Rey de los Deportes bateando al día! Presentado por Carmen Importadora de Autopartes. ¡Tenemos todo, todo para tu vehículo! Vamos a empezar con algunos movimientos porque después de casi un mes de estar con los gigantes de San Francisco, el catcher Donnie Sands estará regresando a los toros de Tijuana que además hicieron un nuevo acuerdo con los Pericos de Puebla. El infielder venezolano Breivich Valera fue prestado a los Pericos de Puebla. De hecho, ya está con el equipo luego de esta serie precisamente ante el Águila de Veracruz y Nick Williams salió del roster por lesión. Sin embargo, este pelotero Breivich Valera, pelotero venezolano de velocidad, se espera que sea el primer bat de los Pericos de Puebla que además esperan la incorporación de otro nuevo refuerzo, un pelotero mexicano que llega de las sucursales del béisbol de los Estados Unidos en los próximos días. Por otro lado, Carlos Chispa Gastelum, luego de ser despedido del equipo de los Tigres de Quintana Roo, vuelve a tomar su rol como coach de la tercera base precisamente de los Toros de Tijuana, equipo en el que estaba antes de llegar al mando precisamente del equipo felino. Por otro lado, el sluger dominicano Jeffrey Marte se une a los Bravos de León luego de una actuación muy discreta con los Pericos de Puebla en 12 juegos. Bateó para 195 con 3 cuadrangulares y 7 carreras producidas. Además, se había platicado de que el dominicano Jorge Bonifacio había firmado con el equipo de los Pericos de Puebla. Había pretensión de los Pericos por tener a este receptor que había estado con los Olmecas de Tabasco. Sin embargo, al final son los zaraperos de Saltillo los que se llevan a Jorge Bonifacio, bateando 195 con 6 cuadrangulares y 17 carreras producidas. Por su parte, el dominicano Moisés Lugo es anunciado como nuevo refuerzo de los acereros de Monclova. Se supone que será uno de los relevistas intermedios. Viene de la Liga Independiente, el equipo de Monclova, que sigue reforzando su staff de relevistas. Y lo mismo sucede con el equipo de Unión Laguna. El lanzador dominicano Jesús Reyes, adquirido por los algodoneros después de iniciar la temporada con el equipo de los Dorados de Chihuahua. Resultados de este miércoles en la jornada de la Liga Mexicana. Los Pericos de Puebla cayeron a manos del Águila de Veracruz dos carreras contra cero con el picheo de Filip Valdés y otros cuatro relevistas que se combinaron para mantener esta blanqueada de solamente tres imparables. Y así el Pui conectó cuadrangular. Por su parte, el equipo de los Guerreros de Oaxaca vencieron seis carreras a dos a los Olmecas de Tabasco. Monclova cayó en casa 8 a 4 con los Sultanes de Monterrey. Durango le metió 20 carreras a Unión Laguna, 20 carreras contra seis, mientras que Tijuana venció 10 a 2 al equipo de Jalisco. Los Diablos vencieron a los Piratas 10 carreras a dos, Saltillo 8 a 4 sobre Chihuahua. Querétaro venció a Tigres 10 carreras a seis y los Tecolotes de los Dolaredos que vencieron 11 carreras a una a los Rieleros de Aguascalientes. Quedó pospuesto por la lluvia el juego entre los Bravos de León y los Leones de Yucatán. De esta manera, los standings en la Liga Mexicana de Béisbol mantienen en el primer lugar a los Sultanes de Monterrey, ahora con cinco juegos y medio de ventaja sobre el equipo de los Acereros de Monclova. De hecho, seis juegos sobre Monclova, a seis aparece también Laguna y Tecolotes de los Dolaredos. Tijuana está a siete, Aguascalientes a nueve, Saltillo a nueve juegos y medio. En el fondo, Jalisco, Durango y Chihuahua, mientras que en la zona sur, los Diablos tienen 10 de ventaja sobre Yucatán, 11 y medio sobre Querétaro, 12 y medio sobre Oaxaca. Tabasco está a 13 y medio, Pericos a 15 y medio, el Águila a 16 y en el fondo León Campeche y el equipo de los Tigres. Por cierto, que los Pericos estarán buscando el día, pues, precisamente de hoy, jueves, asegurar la serie en contra del Águila de Veracruz. Y bueno, pues terminamos con información del lanzador veracruzano, Luis César, que firmó contrato de ligas menores con los Piratas de Pittsburgh, luego de que había estado con los Reales de Kansas City. César no logra establecerse con un equipo en el béisbol de Estados Unidos. Se espera que pueda regresar a las grandes ligas, pero luego de su salida de Cincinnati ha sido muy complicado. César tuvo marca de dos ganados, dos perdidos, 3.89 de efectividad en 10 aperturas en esta temporada en la sucursal triple A del equipo de los Reales, y ahora formará parte de las sucursales del equipo de los Piratas de Pittsburgh. Hasta aquí la información en Bateando al Día, emisión de este día jueves. Los esperamos el día de mañana con toda la información del Rey de los Deportes a través de Bateando 300. Bateando al Día, una presentación de Carman Importadora de Autopartes. Tenemos todo, absolutamente todo para tu vehículo. Gracias amigos, que la pasen muy bien. Carman Importadora, tenemos todo para tu vehículo. Presento.